Voy a pedir permiso a los que están presentes Voy a cantarles algo para variar He cantado canciones que hablan casi de todo Pero esta vez les voy a cantar algo muy especial Mi vida cambió desde que toqué una guitarra Llené los vacíos que había en mi corazón No sé si me gustó, no sé si me gustó I practiced only one year One year because I stay here, they're very nice people Why do you sing my music, amigo? Muy bien, very good Very good? Very, very good Beautiful voice Thank you, thank you Where are you from? Los Angeles Los Angeles Very near, very near Okay, do you like a special song for you? The next song? Si Si Spanish music or English music? Spanish Okay, do you remember Creedence? Yes Yes Before Creedence Okay, the next one is Creedence The Creedence before Creedence Yeah Very nice people What is the name here? What's the name? Pococielo 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 Okay, the place The place La misión La misión La misión I don't know this one What is it? I don't build my home Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mi hijito Un amor Pronto ha de encontrar Le pregunté Si cómo podría Saber lo que la amaría Me miró Luego se sonrió No la busqué Dijo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Y no acabó Nada más que amor Le pregunté Si cómo podría Saber lo que la amaría Me miró Luego se sonrió No la busqué Dijo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Buscamos Nada más que amor Nada más que amor Hola, hola mis amigos Ya estamos en el capítulo 5 En el episodio 5 En la parte 5 Como le quieras llamar De esta gran aventura Que se llama La escuela de la calle Pero ahora no estamos En la escuela de la calle Ahora estamos En la escuela de la playa Mira nomás ¿Qué le parece Esta cancioncita Que dice así Mira Cerca del mar Yo me enamoré A ver Vamos a chale Cerca del mar Estoy ahorita Saludando el país Saludantes Amigo Reinaldo El ángel De las calles El mar Nos arroyó Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nativo Y en el beso Tu amor y mi amor Y en el beso Nos arroyó Nos arroyó Pensando De nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nativo Y en el beso Y en el beso Tu amor y mi amor Quiero abrazarte Quiero abrazarte tanto Con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonido Que nuestra voz Mi cuerpo Y en el beso También tuve el gusto De saludar A mi gran amigo Beto Piteado Mi amigo Beto Cruz Que tiene su camioncito Tiene un camioncito Bien padre Acondicionado Como peluquería Estética Como le quieran llamar Y hace unos cortes Ahorita no se me nota Bien el corte Este Pero ahorita van a ver Como me quedo Porque ahorita ando despeinado Y con este video Nos despedimos Pásensela De lo mejor Vamos a hacerte un corte Que se llama Mullet Es un corte moderno Totalmente moderno Vas a andar acá En la moda Lo de aquí Todavía no lo decido Ahorita voy a ver Como se comporta El cabello Este Como se Nada mas ando Viendo A ver Andas 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 Observando Ando observando Como se comporta Yo soy materia de poeta Tu veías Si 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 Dígame si se me agüita Miren que este cholo A los demás se parecía En que en cada esquina Los subía la policía Y es que nada mas En las esquinas Se llevaba Taloneando feria Pero nunca completaba Y me decía Que onda man Eran cosas raras Que yo no podía entender Y me decía Que tranza Que churro Que rollo Que patadita Whatsapp And you know Que mi barrio riva Ok Dígame si se me agüita Pero verán Lo que sucedió Ese cholo Pa arriba Se fue Se metió de narco Y los cholos Lo dejó Y miren como hablo El otro día Que lo miré Y hubo El cholo Que paso Oiga Como estao No hay dos pa arriba Yo voy llegando Yo ando al sex Usted como anda Póngase bien Traigo la banda Llaman de trai Unas chamacas Pa' que no rasquen Rico la panza Ay, 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 ay El caso es que me apantalló Como si era cholo Fue que narco apareció Ay, 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 ay El caso es que me apantalló Su cinto de cholo Por piteado lo cambió Ay, ay, ay Ese narco cholo Que buena Se la aventó Ay, ay, ay Ese narco cholo Ahora sí se la discutió Y hubo el cholo Que paso, oiga Como estao No hay dos pa arriba Yo voy llegando Yo ando al sexen Usted como anda Póngase bien Que les parece Yo, si me voy más guapo aquí Con el corte De estos piteados Me lo modernizó Me voy a pelar nariz también Me voy a quitar la papada Me voy a quitar los cachetes Oh, que la chingada Y el Reinaldo Y me voy a poner de este También Esos botos Sí Ay Déjanos tu número, Beto A 664-367-1282 Órale Aquí está, mira Está cerca de la Aún hay toda la secundaria ¿Qué es? La 89 La 89, sí La secundaria 89 Acá por Se llama El Ranchito Por aquí No, mira Si se meten a Google Maps Y le pone Barbería El camioncito Y le da la dirección ¿En serio? Sí, lo viento Ánimo A venir Bye Vamos a aprovechar Que lo tienes así Que se te levanta un poco Vamos a aprovecharlo A ver si me sale ¿Cuántas horas? Yo tenía el temor de estar Que tal La neta, la neta Me veo guapo Las mujeres que están En el video ¿A poco no me veo guapo? Sí, yo también No, 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 amigo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 me vale mare no, es que está muy bonito está muy bonito pero se trata, te trata la vida se trata de echarnos una manita la verdad, mucha gente dice que está viejo, que ridículo echarnos una manita las mujeres se ponen guapas y todo para que alguien con las amigas y también para que los hombres nos demos un taco de ojo también este, uno también para uno mismo también y para verse uno bien ¿sabes por qué? porque la autoestima es muy importante la autoestima, te da salud, la autoestima te da todo y te haría ganas de que hicieras un corte así moderno fíjate, yo también ando trabajando no nada más ando remodelando la barbería ando también trabajando en un personaje un personaje que es Don Alberto ah, Don Alberto mandé a China a pedirnos tirantes un sombrerito como Charlie Chaplin y me estoy dejando la barba a ver cómo se ve cuando esté me avisa para decirle a mi gente corbatita y la chingada exactamente, chingón, chingón pues yo, yo le pongo un 15 muy bien, perfecto pues es así como llegamos al final de este video soy su amigo Cidio Rinaldo en las que las calles vienen sorpresas vienen unos chismes por ahí muy buenos y también este como parte de la escuela el aprendizaje de esto que se llama la escuela de la calle nos vemos hasta el capítulo 6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!